Bueno, realmente es un placer, un gusto enorme poder saludarlo, saludar a toda la gran audiencia. Una mañana muy linda la que estamos viviendo y esperemos que el domingo nos acompañe porque vamos a estar con lo que es la música y un evento muy, pero muy especial que está organizando lo que es la Dirección de Cultura, la Secretaría de Cultura, a través de Miriam Coleman y todo su grupo de trabajo. Vamos a estar allí con la música del litoral. Yo me considero una cantora popular de Chamamé, pero también alguna sorpresita, algunos temitas muy especiales va a haber para las mujeres. Esas que por allí les gustan, algunos temitas románticos también les vamos a tratar de complacer. Y la idea es que todos participen, especialmente las mujeres, y que hacerles la invitación, que se acerquen con su mate, con sus bizcochitos, que lleven al esposo, a su familia, a sus hermanos y que vayan a compartir un lindo, un grato momento, que la música siempre hace bien al alma y nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo posible para que la pasen bien. Mira, fue muy especial porque está ahí, me llama Miriam y me dice, mira Analia, queremos que estés, sos nuestra representante chamamesera del género del chamamé y queremos que estés presente para este Día de la Mujer. En algunas oportunidades ya he estado y creo que la han pasado muy bien las mujeres porque las hice bailar a todas, ojalá que se pueda dar este domingo. La idea es que todas pasemos bien, porque es una fecha muy, pero muy especial, sabiendo de todas las cosas difíciles que hoy está viviendo la mujer y que bueno, despacito viene buscando y estamos buscando un lugar cada vez mejor para las mujeres. Así que yo creo que este 8 de marzo lo tenemos que tratar de pasar bien en esta fiesta que preparó la Secretaría de Cultura. Bueno, no va a variar mucho de lo que hacemos porque ya es algo que ya está armado, pero hay cambio de vestuario, hay danza también, violín de por medio, malambo también, y algunas canciones especiales que estamos preparando para el Día de la Mujer. No faltar este domingo en el Parque del Centenario a llevar su mate, su gaseosa, su jugo, lo que quieran, una botellita con agua, lo que las mujeres están acostumbradas a tomar y bueno, a llevar el corazón predispuesto, la mente viene en positivo para poder pasar un momento grato. Los invitamos de corazón. Mi nombre es Analia Mesa y desde la Dirección y la Secretaría de Cultura y todo el grupo maravilloso como ustedes, que hacen todo lo posible para que salgan las cosas bien. Así que esperemos que este domingo no sea la excepción y todo salga bien.